Más de 3.000 horas de sol al año y su orografía tan plana la convierten en el lugar ideal para pedalear por sus casi 100 kilómetros de carril bici. Sevilla es la cuarta mejor ciudad del mundo según una web danesa dedicada a la cultura de la bici, un transporte que cada vez tiene más usuarios. Siempre en bici, ahorro económico y haces deporte. Aunque llueva o el tiempo que haga siempre suelo coger la bici. Es más rápido y más limpio. Siempre sabes a la hora que llega y a la hora a la que sale. Entonces te puedes gestionar mejor tu tiempo. Según el estudio en transportes urbanos que lidera este hombre, en los últimos siete años su uso ha pasado de un 0,5 a un 7% de la población. Sí que ha habido unas abundantes y diferentes políticas de promoción que han convertido esta ciudad, podríamos llamar, en una ciudad bicicleta friendly. En una ciudad donde el ciclista se siente querido y se siente a gusto. Y en buena parte gracias a los distintos sistemas de alquiler de bicicletas públicas. Este es uno de ellos. Raúl lo combina con el autobús a diario, presenta su billete, rellena una ficha y listo. Yo creo que es competitivo ir en bici con un coche, porque luego con bici vas más rápido muchas veces cuando hay mucho tráfico. Llevo ya tres meses cogiéndola y es casi a diario y me encuentro fenomenal. Me he quitado hasta de fumar. La Universidad de Sevilla es el mejor referente de cómo dinamizar este transporte. Aquí han invertido en 2.000 plazas de parking cerradas y vigiladas. Además, 400 alumnos pueden disfrutar al año de una de estas bicicletas rojas plegables en régimen de préstamo gratuito. Nosotros estamos representando el 50% del uso del carril bici. Nuestra propia universitaria, que es 70.000 frente a 800.000. Es decir, que el peso de la Universidad de Sevilla, el uso del carril bici y en ese sentido la incentivación y la responsabilidad que significa usarlo y la sociedad que significa usarlo, la universidad está respondiendo. Todo esto hacen de Sevilla un modelo y referente a nivel internacional. El futuro pasa por el uso de la bicicleta eléctrica, pero hasta entonces lo mejor es pedalear, aunque preferiblemente por la sombra. Gracias.